Que precioso es tu amor Inagotable sobrepasa aún las nubes Jesús eres la fuente de amor Tú me permites beber del río de tus delicios Bebo de la unción que fluye de ti Sumergido estoy, brota hasta llenarme Eres eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor Que precioso es tu amor Qué precioso es tu amor Inagotable y sobrepasa aún las nubes Jesús eres la fuente de amor Tú me permites beber del río de tus delicias Bebo de la unción que fluye de ti Sumergido estoy, brota hasta llenarme Eres eternamente amor, tan fundo e infinito Tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Eres eternamente amor, tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido en tu presencia Señor Tú te acercas a mí Mientras más no guardas de amor Sé que tú eres mi todo Yo a ti te pertenezco Tú te acercas a mí